Hoy te traigo tres diseños hermosos en uñas cortas con efecto blooming utilizando esmalte normal, así como escuchas, todo con esmalte normal así que empecemos aplicando nuestra base en todas nuestras uñas recuerda que este es un paso que nunca debes saltarte para proteger tus uñas y que te dure el esmalte mucho más tiempo estaremos utilizando este color tranquila de masklum azul muy bonito lo aplicaremos primero en nuestra uña del dedo meñique y vamos a estar aplicando unas tres capas porque es muy líquido, muy suave el color luego en nuestra uña del dedo índice haremos lo mismo y luego en nuestra uña del dedo pulgar las uñas que nos restan, ahí es donde vamos a estar haciendo nuestro primer diseño con efecto blooming ahora vamos a utilizar negro de masklum y vamos a darle una forma con nuestra brocha a la uña desde esta esquina hacia acá, con mucho cuidado si manchamos los bordes luego lo vamos a limpiar a veces es inevitable, sobre todo con colores oscuros y con el brillo vamos a lograr el efecto blooming así que vamos a pasar el brillo por nuestro color negro donde trazamos y enseguida vamos a aplicar tranquila de masklum con un puntero recuerda no dejes que el brillo se seque enseguida que esté fresco vas a ir aplicando las gotitas de tu esmalte preferido, favorito y mira como se van expandiendo dando ese efecto blooming ahora vamos a hacer lo mismo en nuestra otra uña el brillo y enseguida nuestro color azul tranquila de masklum y ya tienes ese efecto con esmalte normal en tus uñas vamos a agregar un toque con un pincel fino y este color metal de roder vamos a trazarle a una línea en color plateado con un pincel para hacer resaltar mucho más el diseño súper sencillo y fácil de hacer vamos con mucho cuidado ahora con nuestra otra uña trazando esa línea color plateado una vez que hagamos eso entonces ya estaremos listas para sellar nuestro diseño con el mismo brillo este paso también es muy importante porque si no se te cae el esmalte súper rápido si no te dura el esmalte es porque no estás utilizando brillo sellando bien esperando que seque y hasta la punta mira ya como puede verse como va quedando el diseño y ya vamos a estar listas para mostrarte el resultado de este primer diseño efecto blooming con esmalte normal y así se vería nuestro primer diseño en este color azul combinado con negro y plateado que te ha parecido este primer diseño espero que puedas hacértelo de verdad que es muy sencillo y luce muy bonito en tus uñas de seguro lo vas a lucir muy bien vamos con nuestro segundo diseño de nuevo vamos a aplicar nuestra base y te recuerdo que si es primera vez que estás visitando mi canal es bueno que te suscribas para que no te pierdas todas estas ideas y técnicas que siempre doy sea con esmalte normal semi permanente o para hacer crecer las uñas mantenerlas sanas y fuertes hay muchas ideas aquí en el canal no te las pierdas suscríbete vamos con la exitosa de másclo perdón bella de másclo vamos a aplicar en todas nuestras uñas esta base natural hermosa de bella de másclo para nuestro siguiente diseño que también estoy segura te va a gustar ahora vamos a utilizar de nuevo metal de roder y con una esponjita así más o menos la agarras con una pinza vamos a aplicar el metal en la esponja un poquito y vamos a empezar a difuminar nuestra uña del dedo meñique damos abajo y vamos subiendo un poco es un poco incómodo también como estoy para poder grabar pero bueno si se puede también la uña del dedo medio la que vamos saltando es porque allí vamos a hacer otro diseño también vamos haciendo todo esto recuerda hacia arriba un poco más para que se vea difuminado muy bien seguimos con este color dahlia de roder es muy bonito con este vamos a hacer un francés donde ya hemos puesto el brillo la verdad que se ve muy bonito este diseño lo he visto a otras amigas y de verdad que lo hacen pero hermoso así que esta idea también agárrala para ti para lucir tus uñas hacemos nuestro francés y ya está listo en nuestras uñas vamos a aplicar el brillo mate en nuestra uña del dedo anular y también en la uña del dedo pulgar queremos que se vuelva mate porque vamos a estar utilizando estas sombras de ojos sobre todo ese color fucsia rosa este vamos a aplicar para dar ese efecto que está muy de moda y vamos a darle con la brochita difuminar que quede más o menos redondito mis uñas son de verdad muy pequeñas entonces ahí trato de hacer lo que se puede a la final me resultó mejor con mi propio dedo así que si no hay herramientas ya sabes puedes usar tus manos brillo de nuevo vamos a aplicar acá para lo que vamos a hacer ahora de nuevo estamos creando ese efecto blooming esta vez con esmalte blanco vamos a hacer como pétalos de flores mira como se va expandiendo luego con un pincel vamos a unir todos los pétalos es muy fácil de hacer este diseño solo hay que tener paciencia este si tal vez se te haga un poco demorado pero vale la pena hacemos lo mismo con nuestra uña del dedo pulgar el brillo primero y enseguida el esmalte blanco para que se vaya difuminando y unimos nuestros pétalos una vez hecho esto vamos a escoger un color rosa o rojo y un puntero finito y vamos a hacer unos puntos para darle un poco de profundidad a nuestra flor luego de nuevo con metal de roder vamos a agregarle un centro plateado no se puede percibir mucho en la cámara pero si queda muy bien o si quieres hacerle un poco más grande el puntito también se ve muy bien luego con un pincel y un poco más de brillo voy a hacerle o a difuminarle en el centro de la flor para que se vea mucho más bonita puedes hacer esto antes de aplicar el plateado a mi se me ocurrió después pero lo usé muy bien y listo vamos a sellar nuestro diseño que está muy hermoso me encantó este diseño espero que a ti también vamos sellando cada uña con mucho cuidado y fíjate que tiene tonos neutros así que te puede combinar para muchas ocasiones y listo mira este es el resultado para nuestro segundo diseño de hoy muy bonito elegante espero que te guste y puedas hacértelo un día que tengas calma paciencia y estés dispuesta a hacerte este diseño hermoso y para nuestro último diseño de hoy de nuevo vamos con nuestro paso de la base nunca debe faltar vamos entonces a ponerlo en cámara rápida para no hacerlo tan largo y estaremos utilizando este color oro de boge fantastic lo aplicamos en nuestra uña del dedo meñique con mucho cuidado y ahora diva de mascló vamos a aplicar solo en la mitad de nuestra uña del dedo anular y medio luego limpiamos los bordes la otra mitad de nuevo con boge fantastic color oro o dorado entonces aplicamos con mucho cuidado vamos ahora con la otra uña y nuestras siguientes uñas vamos a utilizar colosa de mascló es un color vino profundo fuerte y es muy bonito para combinar con estos dos colores vamos a aplicar unas dos capas de este tanto en la uña del dedo índice como pulgar aplicamos muy bien vamos ahora a aplicar el brillo para el efecto blooming solo en el color oro con un puntero rapidito empezamos a poner nuestras gotitas de esmalte para que se vayan expandiendo puedes hacerlo con los colores que tú prefieras recuerda estas son ideas pero a veces sus ideas me encantan también ustedes tienen mucha creatividad vamos con la siguiente uña así que nunca dudes en dejar los comentarios como tú verías mejor la combinación porque entre todas podemos buscar ideas excelentes una cinta color oro también para hacer resaltar nuestro diseño colocamos aquí esta tiene pega entonces se adhiere mucho mejor más rápido vamos con la otra uña también a aplicar nuestra cinta cortamos también y ya vamos a sellar nuestro diseño porque eso es todo por hoy listo sellamos muy bien nuestro diseño y mira qué bonito resaltan los colores y este es el resultado de nuestro último diseño de hoy cuál fue tu favorito déjame en los comentarios qué idea te vas a hacer para esta semana o por alguna ocasión especial espero que te sirvan un abrazo y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao chao chao